Entre la física y la química, entre el mar y Saturno No pude encontrar una sonrisa igual Que me llenó de luz, me trajiste luz y un calor de sol Tanto en internet buscaba, o si en la calle estabas Y cuando me rendí, que ya por fin ayer Que existías tú, si eres real Felizcame, que no lo puedo creer Dame más luz, un poco de luz de tus ojos que me alumbran Dame más miel, un poco de miel de tus labios que me dan Estos escalofríos corriendo por mi piel Los ingredientes que tiene este placer Como un arco fue tu boca, y las flechas tus besos Disparaste así, dieron blanco en mí Y me enamoré, yo me enamoré Sin poder frenar estos impulsos dentro de mí Dame más luz, un poco de luz de tus ojos que me alumbran Dame más miel, un poco de miel de tus labios que me dan Dame más miel, un poco de miel de tus labios que me dan Dame más miel, un poco de miel de tus labios que me dan Estos escalofríos corriendo por mi piel Los ingredientes que tiene este placer Los ingredientes que tiene este placer Los ingredientes que tiene tu placer Los ingredientes que tiene este placer